Bueno, pues saludo nuevamente a los compañeros que están en línea. Está aquí Aleida, Andrés Felipe, Carlos Hernán, Cielo, Daniela, Diana María, Diana Vanessa, Diego Andrés, Jefferson, Karin Gisela, Karina Fernanda, Katerin, Katerin Marcela, Lizeth, María Jenny, Marla Juliet, Miriam Juliana, Natalia, Nicole, Rubén Camilo, Sebastián, Sebastián, ¿y quién más está por aquí? Ah, ya, Víctor Alfonso, William, sí, William Rosero, Jennifer y Charity, Charityanini. Perfecto, entonces, lo que pasa es que aquí ya parece que ya estamos pues la gran mayoría. Muy bien. Bueno, con las buenas noches para todos. Deseando pues que se encuentren desde luego muy bien. Espero que la información de la reunión haya sido pues muy clara y precisa para que ustedes tomen pues sus decisiones, ¿no? Bueno, ya luego me dirán qué les agradó más y de pronto cuál es el paso que desean seguir porque de todas maneras siempre va a ser bueno y lo que digamos la formación, la capacitación. Bueno, fíjense que yo creo que estos últimos 14 meses que nosotros hemos tenido desde marzo del año 2020 seguramente a todos nosotros nos tienen que dejar enseñanzas, ¿no? Y han sido tiempos muy impredecibles, ¿sí? Cuando, por ejemplo, pues como para tratar un poquito de la coyuntura actual mientras ya voy entrando en materia. Cuando se acercaba el paro, pues yo presentía que el paro iba a durar varios días. O sea, al menos nosotros iniciamos paro el 28 de abril, miércoles. Entonces, yo decía, bueno, miércoles, jueves, viernes y de pronto por ahí algo el fin de semana. Pero nunca pensé la verdad que iba a tomar más tiempo, ¿sí? O sea, el hecho pues que terminó el día 28, siguió el día 29, siguió el día 30. Ah, bueno, el primero de mayo, pues obviamente una fecha con cierta carga emocional, por muchos factores, lo que representa en sí. Pues para mí no era raro, no se me hacía extraño. De pronto, pues uno ha podido ver que el hecho de que ya nosotros hoy es que hoy es 19 de marzo, o sea que tenemos 22 días ya de la actividad del paro. Y uno ve, pues, videos de un lado, videos de otro, partes donde de pronto logran, pues, concertar, lugares donde hay cierta radicalización. Hoy por lo menos en la vida de Cali en Jamón de ahí hay una parte donde está bloqueado. Y, pues, algunas personas que necesitan avanzar, según se observó, pues, lo hicieron de una manera no a la brava, en el sentido, pues, de pronto de buscar agredir a, dentro de lo que viene el video, ¿no? A quienes están allí, pero sí, por lo menos, sí, pues, ver que necesitaban pasar. Ustedes pasan, aceleran e inmediatamente son atacados, pues, a piedra. Ustedes, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado el asunto. Eso me parece a mí que las cosas no deberían de ser así. Eso tiene muchas lecturas. Si ustedes me preguntan, pues, yo diría que aquí tenemos un sancocho. En el sancocho, que es uno de los platos, pues, típicos de nuestra región, pues, ustedes saben que el sancocho tiene cantidad de ingredientes, ¿no? Entonces, en este paro nacional tenemos cantidad de ingredientes. Entonces, pues, confiemos que el tema termine bien. Y que ustedes, pues, que están en este proceso de formación, algunos ya mayores, otros incluso ya menores, incluso algunos ya son padres de familia, son esposos, son esposas, ya tienen en su haber el asunto de manejar un hogar. La gran mayoría creo que trabaja. Entonces, pues, igual eso les da como un contexto y les da una percepción, pues, de la realidad, ¿no? La realidad, pues, que vive cada uno, que vive cada quien. Y la realidad del país, donde a pesar de que uno a veces puede ver las cosas como un poco grises, además porque es un tiempo muy complejo, por lo que representa el hecho de que hay un buen número de personas afectadas desde el punto de vista laboral, yo siempre le he dado gracias a Dios por todas las cosas, pero en especial en estos 14 meses, porque para mí, personalmente, es una bendición que muy a pesar que uno no puede estar en la institución dando sus clases como corresponde, pues, al menos uno tiene la oportunidad de estar aquí con ustedes en estas plataformas. En mi caso, yo he tratado de hacerlo lo mejor posible en todas las asignaturas que tengo a cargo. Yo sé que en algunos casos, pues, puede suceder que algunos estudiantes puedan tener quejas en general, porque tal vez en alguna asignatura no sienten, pues, como el mismo nivel. Eso puede pasar, eso es apenas natural, por muchos factores, por muchos factores. Entonces, eso, si uno revisa lo que dicen en un lugar, lo que dicen en otro lugar, lo que dicen en otro lugar, no encuentro a cantidad de situaciones, pero en mi caso, volviendo al caso personal, pues, yo vivo muy agradecido por esa oportunidad, porque, pues, yo siempre he dicho, en los momentos que tengo la oportunidad de expresarlo, cómo sería esto con pandemia 15 años atrás. Yo llevo ya en la docencia un poco más de 20 años, empecé, pues, muy joven, desde los 5 años, no me creen, pues, es una anécdota, ¿no? Pero ya en forma, pues, así como en lo que tiene que ver con el tema, pues, de que recibo un pago por ello, pues, sí, joven, todavía estaba en la universidad. Y, pues, en su momento mezclé lo que fue el trabajo de campo en empresa y, obviamente, la parte docencia. Y, pues, las cosas se dieron para que, en un tiempo no muy grande, pues, ya me dedicara un amplio porcentaje a la parte de la docencia. Todo esto porque, pues, ya nosotros ya estamos llegando al final de nuestra asignatura, seminario de grado. Y, yo recibí hoy, aquí voy a ir leyendo porque, pues, sí, tengo varias cosas que agregar, que anotar. Recibí esta mañana, bueno, esta mañana no ayer, sino que esta mañana fue que ya organicé. Finalmente hubo una entrega de cuatro trabajos en relación a lo que tienen que ver para sustentar. Yo recuerdo que hubo casos donde se me dijo que iban a mirar si de pronto podían hacer diplomado. Yo solicité que me comentaran, nunca recibí ningún comentario. Del único que recibí comentario, y eso que fue hace ocho días, que me lo manifestó porque, pues, seguramente vio que era lo mejor para él, fue el compañero Chicaiza. Pero de otros casos que, en su momento, pues, me habían como dejado entregar algo, no recibí. Pero, ¿de quién recibí yo información en el sentido de que entregaron, pues, el documento la semana anterior, antes del viernes a la medianoche? Pues, la información que me llegó fue que el documento lo entregaron. En primer lugar, voy a leer lo que corresponde al título del proyecto. Entonces, dice, participación de los riesgos psicosociales en las psicopatías laborales. Entonces, estamos hablando aquí de Diana María Palacios, Jefferson Carmona América, Charillanine Muñoz Álvarez. Entonces, el estado de este documento, porque, pues, el grupo me lo envió, me lo entregó, incluso yo les dije, pues, que desde mi percepción lo podían ya enviar. Es un documento completo, ¿sí? Entonces, a ellos yo no les tengo que hacer ninguna solicitud en relación a que, por favor, me entreguen tal parte o que tengan en cuenta que falta esto. No sé, el documento está completo, entonces, ya son personas que deben tener una aproximación a su presentación, porque recuerden que yo indiqué hace ocho días que hoy empezábamos las sustentaciones, ¿sí? Entonces, por ahí ya hay un grupo que me envió algo. Y sobre las sustentaciones, pues, ya voy a hablar ahora más adelante. Las sustentaciones, pues, es para los compañeros que van a sustentar en los próximos días su proyecto. Y esto como una forma de prestar una colaboración en lo que tiene que ver, pues, con la situación de hacer correcciones que para nosotros sean, pues, en un momento dado pertinentes. Porque, de todas maneras, es muy importante que ustedes, cuando ya tengan que hacer la sustentación, digamos, oficial, vayan más preparados que el CUMIS, como solemos decir, coloquialmente. Entonces, este grupo fue el primero. El segundo grupo, del cual tengo información en relación a que han, digamos, entregado, pues, allí su trabajo y todo el asunto. El segundo grupo viene siendo el estudio de procesos Videobarlos R, ¿sí? Este es el segundo grupo del cual tengo yo información. Está conformado por Carlos Hernán Rincon Fernández, Miriam Juliana Celis Gómez. El documento que me subieron, pues, no sé si fue el mismo que entregaron en la semana anterior, porque, pues, recuerdo que en la sesión pasada, si mal no estoy, pues, hicieron algunos ajustes, algunas indicaciones para que les quedara bien. Pero, pues, dentro, o sea, teniendo presente el último documento que yo tengo, ese documento está incompleto. Entonces, hace falta, pues, nota de aceptación, nos da la introducción. Esos son los apartados, pues, que faltan. Y, por otro lado, hablando, pues, de ese último archivo, yo encuentro que lo que son los objetivos, diseño metodológico, presupuesto, no inician, como hemos dicho siempre, en una nueva página, como, como, al tratarlos, pues, como un nuevo capítulo. Si no, que están allí antes, a media página o justo al final, pues, después de que el capítulo anterior ha finalizado, pues, ahí están. Entonces, reitero, no sé si ese es el documento, así lo entregaron, pero ese es el último que yo tengo, pues, con esas anotaciones. Entonces, el favor que yo solicito es que, por lo menos, Carlos Hernán y Miriam Juliana, sí me hagan el favor de enviarme el archivo más reciente. Y, en caso tal, porque, pues, no lo sé. Porque nosotros sí lo, sí lo modificamos, solo que como se terminó bien tarde, entonces se envió directamente con la persona. Porque creímos que, de pronto, el otro día fue revisarlo o algo. Listo. Entonces, ya sabemos y se lo mandaron. Eso. Entonces, yo ahora les digo cómo hacer esa entrega para, para yo tener ese documento. Eso me parece bien. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, este es el segundo caso, ¿no? Bueno, el tercer caso es el proyecto denominado Diseño de Investigación de Modelo de Gestión Humana para la Empresa Nora Herrera. Allí tenemos nosotros a la compañera Valentina Banegas Villegas. Ese documento, pues, tengo la versión que ella también subió o que envió, pues, y ese documento está completo. Entonces, allí, pues, no tengo ningún reparo, pues, en cuanto a partes, pues, que faltan. Y del último caso que tengo, pues, información es el trabajo titulado Estado del Arte con relación a los riesgos psicosociales. Donde están Karen Melisa Montilla Larcón, Natalia Paredes Correa, Sebastián Yáñez Londoño y ese archivo no lo conozco. El documento no lo he recibido, entonces, pues, sí me requiero tener el documento, ¿sí? Esperando, pues, de que el documento quede completo, ¿no? Con todos los apartes, pues, que nosotros hemos dicho. Entonces, aquí, de estos tres compañeros no tengo información. Pero sé que hacen parte de los grupos, pues, que subieron o que entregaron la información porque esa información fue enviada por la dirección del programa, como ya les dije, el día anterior. Bueno, eso en cuanto a los compañeros que están en la modalidad, pues, de sustentación de su proyecto de grado. O sea, que aquí estamos hablando de tres, cinco, seis, nueve personas. Estamos hablando de nueve personas que son las que hacen, pues, digamos, en este caso, las veces de quienes van a sustentar y que no van a realizar diplomado, ¿cierto? Muy bien, por ese lado es la información. Ahora, viendo nosotros lo relacionado con los compañeros que están en la modalidad de diplomado. Entonces, ¿de quién tengo información? Voy a empezar a hablar en principio de ellos. Aquí hay algunos casos donde los documentos que me han enviado faltan cositas muy, digamos, sencillas, pero las voy a indicar. Porque el propósito, para yo poder hacer una buena valoración de ese trabajo, es importante que el documento esté completo, ¿sí? Entonces, bueno, antes de irme ya a cada caso que ya les voy a comentar para que tomen nota y lo tengan muy en cuenta. Pues, aquí de pronto algunos han considerado que por el hecho de que no van a sustentar y por el hecho de que, pues, van a ser su diplomado, lo cual me parece muy bien. Entonces, les cuento que ojo, resultados, hay trabajos de resultados apenas de una página. Entonces, pues, eso, pues, es decir, entiendo por qué se puede presentar el factor. Precisamente porque, pues, no hay como un compromiso así muy fuerte como en el caso de los compañeros que van a sustentar. Pero, de todas maneras, uno sí hubiera esperado, pues, como un poquito más, ¿no? Algo, pues, ahí, que hubiéramos, pues, el asunto. Sin embargo, pues, reitero, yo entiendo, el ejercicio aquí, pues, consiste básicamente en lograr, digamos, que todos tengan como muy claro su proceso en lo que tiene que ver con la investigación formativa, que finalmente es de lo que estamos hablando acá. Y que, en especial, independiente de este hecho que estoy yo manifestando, indicando, me parece que es muy relevante que todos tengan muy presente lo que nosotros hicimos en estas semanas, porque es bueno que ustedes tengan una competencia en lo que tiene que ver con la presentación de trabajos escritos, ¿sí? Al margen de que ustedes, al continuar estudiando, al continuar, pues, capacitándose, pues, seguramente a usted ese tema de investigación no le llama la atención. Sería normal, ¿cierto? Pero el asunto es que, de todas formas, me parece que el hecho de que uno pueda tener la posibilidad de hacer un buen trabajo escrito, de que uno ya, como, en ese caso, como tecnólogos que van a ser dentro de muy poco, y que más adelante ustedes sigan, pues, en ese proceso formativo y demás, sigan creciendo como personas en la parte profesional y de igual manera, es fundamental. ¿Por qué lo digo yo? Porque hoy día, lo voy a decir porque a mí me gusta hacer claridad, yo trabajo con muchas personas, no solamente en el rol académico, sino en otros espacios donde a veces tengo la oportunidad, pues, de brindar asesorías, cosas así. Y hay personas que son muy buenos profesionales, pero a mí me parece que alguien que se llame profesional, tiene que tener la capacidad de escribir bien. ¿Sí me hago entender? Debe tener la capacidad de ser claro al escribir algo en un documento, presentar bien unas tablas, presentar bien una figura, eso para mí es algo fundamental. Es decir, está bien que yo sepa mi profesión, está bien que yo sepa mi disciplina, está bien que yo tenga una experiencia, está muy bien, pero eso tiene también que verse reflejado allí. Entonces, yo he encontrado personas que no manejan muy bien eso. Incluso muchas veces no escriben bien, o sea, a uno a veces se le puede pasar alguna mala reacción, eso puede pasar porque a veces uno es muy rápido y tal vez no hubo un buen tiempo de hacer una revisión ordenada. Pero es necesario que uno sepa escribir, o sea, es necesario que uno maneje esa competencia. Por eso es entendible lo que se hace con ustedes, en especial con los que están, pues, en el caso del diplomado, de que igual tengan que entregar un documento para donde quede, pues, digamos, sustentado que se finalizó el proceso, ¿sí? Para que eso no quede ahí a medias timbas. Entonces, pues, la invitación es a que ustedes lo miren de esa manera, ¿ya? Porque, para mí, yo sé que, pues, los tiempos van cambiando y, pues, uno va viendo que, pues, hay cosas que se supone ya como que están out, pero yo soy muy clásico en algunas cosas y, para mí, un profesional que no tenga la capacidad de escribir deja mucho que desear, ¿sí? Porque esa es una obligación, por lo menos a mis estudiantes que están arrancando en este proceso de formación, pues, yo sé las dificultades que se tiene porque muchas veces dentro de, es decir, muchos vienen de diferentes lugares. Por ejemplo, si yo fuera un directivo académico de cualquier lugar, hablo en general, yo ya tendría que estar armando un plan para las personas que me van a llegar dentro de poco tiempo, porque los 14 meses que ya han transcurrido, donde muchos en 14 meses no volvieron a coger el colegio para, o sea, no volvieron a llegar, a ir al colegio, sino que han estado todo el tiempo en casa, esa gente va a llegar, porcentualmente, de una manera crítica, muy mal preparada. Hay colegios que han hecho una muy buena labor, pero el problema es que no son todos. El problema es que no son todos. Entonces, estamos hablando de 14 meses donde hay chicos que han estado todo el tiempo en casa, o algunos se conectan, otros no, el nivel ha bajado porque yo me leo todas esas discusiones y he estado en algunos foros donde se habla de eso. Entonces, hablando, pues, de una institución de educación superior, esa gente cuando ya llegue, confiando, pues, de que ya lleguen a la presencialidad, muchos de ellos van a llegar muy mal preparados. Entonces, yo diría que las instituciones académicas todas debían ya estar mirando eso porque a esas personas hay que ofrecerles, al menos, diría yo, pues, seis meses para nivelarlos, como lo que ocurre en este caso cuando ustedes van a ir a la profesionalización, que en seis meses los nivelan para, finalmente, cuando llegan allá, pues, ya llegan al ritmo que se maneja en dicho lugar. Porque van a llegar mal, o sea, muchas personas van a llegar mal. Entonces, si uno ve detalles cuando estamos en tiempos normales, ahora imagínense con 14 meses donde hay gente, pues, que realmente ha tenido muchas dificultades. Entonces, eso es algo muy serio. Y, pues, no sé si alguien lo habrá visto, pero yo lo analizo y yo solamente me pregunto cómo ir a hacer eso cuando me lleguen esos muchachos. Porque me van a llegar. Entonces, esa es la situación. Entonces, volviendo aquí al tema, hoy estoy un poco y todo filosofiando, ¿cierto? Muy abierto, así, pero, pues, se los digo con mucho cariño porque ya ustedes están en ese proceso ya de culminación. Y me parece que es bueno que, por lo menos, como dicen algunos profesores, les estoy dando mi know-how, o sea, el saber cómo, el cómo son las cosas, lo que uno ve en el día a día. Y eso me parece que es muy importante. Entonces, ahora sí. Está el trabajo de el estudio de factibilidad de una pastelería que ofrece los servicios de desayuno sorpresa en la ciudad de Cali. Este trabajo es de la compañera Marla Yulieve Tancor Durán. Es un trabajo que está completo. A ella no le tengo que pedir absolutamente nada. Cumplió a cabalidad, pues, con todos los síntomas. Es un buen trabajo. Y, pues, ya estamos pendientes ya de poner notas, ¿no? Pues, cómo le va a ir a ella finalmente. Pero, por lo menos, Marla Yulieve puede estar tranquila que allí no hace falta nada. Bueno, seguimos con el segundo trabajo, que es Plan de Acción para Fortalecer el Clima Organizacional en la Unidad Negocio y Litografía La Francol, S.A.S. o SAS, como dicen algunos. Entonces, aquí tenemos tres compañeros. Está Nicole Mambusca y Campo, Carina Fernanda de Jarano Seto y Cielo Menezes Manquillo. Al yo mirar el documento, pues, que tuviéramos todos los ítems, entonces encuentro que ahí, que está en completo, y voy a decirles qué falta. Al revisarlo, no encontré resultados, no encontré cronograma de actividades, no encontré presupuesto, no encontré conclusiones y no encontré referencias. Faltan esos ítems, ¿sí? El diseño metodológico sucedió que seguramente quedó corrido porque no está iniciando, pues, en una nueva página como capítulo que es. Entonces, es necesario que ese documento se entregue con los puntos que faltan. O sea, falta, vuelvo a decir, faltan resultados, cronograma de actividades, presupuesto, conclusiones y referencias en ese trabajo. Ahora voy a hablar en forma general para, de pronto, a los que yo les vaya sé que faltan cositas porque de pronto alguien habrá dicho, no, yo ya con esto ya me salí de eso. Eso puede pasar. Entonces, es menester que tengan en cuenta que a los documentos que les haga falta algo, la nota no va a estar por encima de tres. O sea, puede ser un dos, puede ser un dos cinco, puede ser algo así, pero no va a estar por encima de tres. ¿Por qué razón? Porque es un compromiso que nosotros hemos adquirido desde las primeras clases o la primera clase, pues, cuando nos conocimos y hablábamos, pues, cómo iba a ser la metodología de trabajo y es conveniente que nosotros nos acostumbremos a terminar todas las cosas. Y es un compromiso. Así como yo estaba aquí esperando los de los dos últimos miércoles que nos ha tocado, pues, el tema del Open, el profesor Andrés Camilo, me llamaba hoy casi que iniciando la clase con ustedes, fue muy apenado porque, profe, mire, lo volvió a usted a programar. Yo le dije, profesor, pues, tranquilo, que no me afecta tanto porque afortunadamente con los muchachos ya se ha hecho, pues, yo había tenido como mi punto de partida de referencia las fechas que se había dado para la entrega de los trabajos con el tema, pues, de los que van a sustentar. Entonces, no estábamos, pues, como tan urgidos. Entonces, yo le decía, pues, a eso que tranquilo, que no haya ningún inconveniente. Pero, entonces, yo he tenido mis compromisos con ustedes y he cumplido. He venido cumpliendo. Seguramente, pues, hay cosas que hay que mejorar, que eso es apenas normal. Pero de mi parte les he cumplido. Entonces, es un compromiso. Entonces, el propósito es que tenemos que completar. Yo he tenido muchos estudiantes, y vuelvo a hablar en forma general, que cuando de pronto saben que hay algo que falta, entonces ellos hacen sus cuentas, ¿no? Ellos dicen, bueno, ya ni por mal que me vaya, él me pondrá tanto y yo con eso paso. Bueno, si alguno hace ese cálculo, es, digamos, legítimo. De pronto no es la forma correcta de hacer las cosas. Pero, de todas maneras, yo sí hago el llamado de la relevancia que tiene que lo entregamos completo, ¿cierto? Eso es muy bueno. Y como yo decía ahora, es un ejercicio que les ayuda a ustedes, y ya por lo menos ustedes dicen, bueno, yo cumplí. Y es bueno, es bueno cumplir. Lo que estamos viendo de estos 22 días que van, pues, porque hay unas, obviamente, hay gente que se sale realmente con el propósito de manifestarse al derecho. Y es porque, pues, la gente está cansada, por no decir que uno está cansado, todos estamos cansados, pues, de muchas cosas, ¿cierto? Porque se han visto a lo largo de los años. Eso es apenas natural. Entonces, tal vez, esto sirva para algo bueno, que sería, pues, lo ideal. Bueno, sigo. Tenemos el siguiente trabajo. Está la importancia de la tienda de barrio como canal de distribución aplicado en mundo, amor y detalles en la ciudad de Cali. Aquí tenemos a Daniela Salgado Cuartas y Laura Valentina Velasco Quintero. Estuve viendo el documento y el documento tiene todos los apartes que se pidieron, ¿sí? O sea que por ese lado ya es solamente estar pendiente, pues, de la valoración que yo pueda realizar para ya poder evaluarlo y ubicar la nota en ese tercer consolidado. Pero el documento está completo. Ahí no tenemos, pues, ningún problema. Bien, seguimos. Implementación del modelo de responsabilidad social empresarial bajo los criterios del desarrollo sostenible en las pymes de Colombia. Aquí estaba a cargo de Karen Gisela Pineda Torres. Entonces, hay un detalle allí. El documento tiene todos los apartes que se han solicitado, pero Karen debe quitarle algo. Me lo envió con los comentarios. Entonces, cuando ya uno da un documento con los comentarios que, pues, ustedes han visto que siempre suelo hacer, pues, eso, es decir, cuando se trata, pues, de un documento que está en proceso de construcción, de elaboración, no hay ningún problema. Pero si ya es una entrega definitiva, porque ustedes me lo subieron, pues, allí en el enlace que dice, pues, dentro del rótulo que yo puse entrega final o definitiva de los trabajos, entonces, eso sí se ve mal. Entonces, la idea es que Karen de manera muy juiciosa pueda, entonces, quitarle todos los comentarios para que el documento, entonces, ya no tenga eso. Alguien puede preguntarse, y el profesor, ¿por qué no quita eso? Lo que pasa es que no es la labor mía. La labor solamente es de revisarlos, leerlos, para que yo ya pudiera evaluar. Yo lo podría hacer, claro que sí, pero es bueno que en este caso Karen lo haga porque es la razón de ser. ¿Listo? Entonces, reitero, ella tiene todos los puntos que el documento requiere, que nosotros hemos pedido, que están consignados en ese PDF que yo ya subí hace ya un buen tiempo a la plataforma y que en su momento vimos y que hemos visto varias veces. Solamente hace falta eso, Karen, nada más. Listo, profe, sí, se me pasó. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, entonces, tenemos el siguiente trabajo. Psicopatía laboral como riesgo psicosocial causal del síndrome de Bumnov. Aquí tenemos nosotros a Diego Andrés Rodríguez Cortés, Lizette Timoncerna y William Rosero Barbosa. Entonces, el documento le hacen falta cositas, son muy sencillas, seguramente se les pasó por alto, me atrevería yo a decirlo. Hace falta el cronograma de actividades y el presupuesto. Lo demás está. Entonces, ya con esos dos ítems que faltan, pues ya quedaría completo para que por favor los agreguen y me los puedan volver a enviar, que ahora les voy a hablar a todos de ese envío, cómo lo vamos a hacer. Bueno, tenemos el caso de Cultura Organizacional P3 Seguridad Limitada. Este documento, este trabajo fue a cargo de la compañera Jennifer Bolívar Rosas. A Jennifer le hace falta el cronograma de actividades y el presupuesto. Lo demás está bien. Ella atendió también bien las recomendaciones y todo lo demás, todos los aspectos que a lo largo de este tiempo se indicaron. Solamente le hacen falta a Jennifer esos dos detalles nada más. Ya con eso quedamos completos para que entonces los tengas en cuenta. Prope, disculpame una preguntita rápido. ¿Ese tema lleva presupuesto? Ves, explico lo relacionado con el presupuesto. Cuando nosotros nos, es decir, cuando hacemos pues un proceso de mejoras, porque recuerdo que es un caso de una compañía de seguridad dentro de lo que tú estás trabajando, pues el presupuesto se va en todos los recursos que yo requiero para finalizar o elaborar esa propuesta. Entonces, como les decía la vez pasada, tú tuviste que utilizar un computador para poder entonces sentarte y escribir pues todo lo que esbozaste allí y todo ese asunto, tuviste que gastar horas de consulta en internet. Todo eso tiene que verse materializado en el presupuesto. Entonces, claro, es decir, lo que pasa es que yo entiendo tu pregunta porque uno dirá, bueno, como yo no tuve que hacer ninguna inversión de comprar alguna cosa, no le tuve que consultar a X personas ni nada, presupuesto de qué. Pero sí, claro, el presupuesto se materializa de esa manera. Entonces, como nosotros somos tan buenas personas y entonces muchas veces no valoramos que todo lo que nosotros utilizamos, nuestro computador, nuestra conexión a internet, las horas de consulta, las horas de lectura, buscando puentes, buscando referencias, todo tiene un costo. Entonces, el propósito es que tú puedas materializar todo eso, que tú te sientas y miras, bueno, cuáles son las variables que finalmente intervienen en mi proceso y las reglas es aquí. Es eso, ¿me entendiste? Listo, profe, gracias. Listo, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos estudio de factibilidad para la producción y comercialización de nuggets veganos en la ciudad de Cali. Este trabajo estaba para sustentación, finalmente, pues a último momento, Andrés, pues cambió y se les va a hacer pero desde la revisión más reciente, Andrés no me ha vuelto a enviar a Andrés Felipe Chicaiza Castro. Entonces, ¿qué le hace falta a Andrés Felipe? Hace falta la introducción, los resultados, las conclusiones. Yo diría que el programa de actividades es bueno mejorarlo. Creo que eso hace parte de lo que hablamos en su momento. Sí, perfectamente. Y ahí, ¿qué ibas a decir? Sigue. Sí, también la paginación que me había dicho. Ah, sí. Me quedó un poquito pesado por el trabajo. Listo, juventud. Ahora vamos a mirar la fecha de entrega de esos límites para que no nos vaya a coger la tarde, pero listo, ya sabías eso, entonces ahí te lo estamos. Listo, perfecto. Te lo estoy recortando. Muy bien, hijo, muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos el diseño de la planeación estratégica para la empresa, empresa Ligo de la ciudad de Cali. Tenemos nosotros a Víctor Alfonso Yandy Trujillo, María Jenny Ollo Renjifo y Gabriela García Cuartas. En este documento hay un detalle, incluye comentarios también, entonces es fundamental que los comentarios se quiten para que sea mucho mejor. Hay otro detalle y es que la tabla de contenido está incompleta. ¿Qué significa que la tabla de contenido está incompleta? Toda tabla de contenido o contenido, pues como le solemos llamar, pues ustedes saben que incluye los títulos, subtítulos, subtítulos de segunda línea o nivel, así sucesivamente, pero hay un detalle y es que al frente va la numeración. Entonces, ellos allí indicaron o pues subieron los títulos, subtítulos y demás, pero olvidaron colocar la paginación, la paginación de EBI. ¿Sí? Y algo para que por favor lo tengan en cuenta porque la verdad si lo observé en el documento al revisarlo, el documento no está dando respuesta en un amplio porcentaje a la norma que nosotros hemos dicho que es la NTC 1486, es decir, por ejemplo, para que lo tengan así rápidamente, presente, el hecho de que el contenido no tuviera la paginación va en contra contravía, o en ese caso fue la paginación pues donde va cada título y demás, va en contravía de la norma. La norma cuando la leemos y ustedes recordarán que en su momento pues la analizamos aquí rápidamente, ella dice pues que el número donde va pues el título y todas estas cosas. La cubierta y portada de ustedes, por lo menos el título de la obra, me la escribieron no en mayúscula y entonces dentro de la norma es en mayúscula, todo en mayúscula. Entonces, esos son los detalles que ustedes tienen que revisar. El documento incluye pues los apartes que hemos dicho, no le hace falta nada, pero sí es necesario pues como tener presente eso de quitar los comentarios y de todas maneras es como importante para los otros tenerlo en cuenta. Creo que ahí se me fue por un rato la red, estaba diciendo de que solamente faltan los detalles para que por favor lo tengan en cuenta entre los aspectos pues que es importante. Ya con eso pues diría que ya quedaría pues y listo el documento. Y seguimos del último trabajo que recibí porque algunos lo recibí hoy y justo un poco antes pues de iniciar la clase, estuve como un tanto pendiente. De hecho, me sirvió la la reunión de ustedes porque pues como algunos me llegaron pues hoy en la tarde no los había alcanzado a procesar porque esto que estoy diciendo lo hice digamos como al mediodía lo terminé. Entonces ya después vi que había otro entonces pues me sirvió para eso. Entonces mire, tenemos el último que recibí por lo menos hasta las seis y media de hoy, no sé si después de eso haya llegado algo. está estudio de los factores que afectan el ambiente laboral en relación con la productividad en McDonald's. Este trabajo es de la compañera Catherine Marcela Palacio Pintero. En el documento le hacen falta algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace falta? Dentro de los aspectos que son importantes allí no está la introducción, en la parte del planteamiento del problema no está la sistematización del problema, hacen falta los resultados, el cronograma de actividades, el presupuesto, las conclusiones, las referencias. El documento está incluyendo unas imágenes de WhatsApp que yo me atrevo a decir que no hacen parte del documento, es como unos diálogos que están allí y entonces el documento quedó con eso, por lo menos el archivo que me llegó a mí me llegó con eso. Yo estuve viendo si eso hacía parte, si con eso se quería demostrar algo y no encontré, la verdad. Y por otro lado algunas imágenes no están dentro del formato como le hemos dicho, es decir, recuerden que las imágenes hay que enumerarlas, hay que darle un título a la imagen, a la figura y en la parte inferior como le hemos dicho pues hay que hacer la citación respectiva, no indicar quién es el dueño o dueño de la misma, cuando ya es que ustedes son los dueños pues ahí se diría fuente, dos puntos, elaboración propia. Es eso. Entonces, estos son los documentos que yo recibí de quién no recibí documentos, entonces yo por aquí los seleccioné. No he recibido, a ver, amplío un poquito porque aquí no alcanzo a ver bien el nombre y ya está. Entonces, Aleida Arranco Rivera no tengo documento, Pamela Cruz Campuzano, Diana Vanessa Gómez Prado, Lice Natalia Gutiérrez Montaño, Angie Tatiana Guzmán Torres, Lina María Meneses Zapata, Brian David Molina Molina, Rubén Camilo Ortiz Gutiérrez, Jessica Rivadena, Ira Dutado, Diana Marcela Solarte Arias, Nadie más. Estas son las personas de quien no he recibido, ¿sí? Entonces, es muy importante pues que se den en cuenta para que podamos pues estar pronto al día. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros al día? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los enlaces que yo había generado para poder subir estos documentos pues que acabo de nombrar y demás ya lo cerré, ¿sí? O sea que lo que yo voy a hacer ahora más adelante es generar un nuevo enlace. Lo voy a ubicar allí mismo en la pestaña donde están los otros dos y le voy a llamar a eso será llamar la entrega definitiva o algo así. Yo voy a dejarle a ustedes un espacio de tiempo que va a cerrarse el próximo viernes 21 de mayo del 2021 a la medianoche. Ahora, es la opción que yo tengo y que dejo porque es que yo ¿por qué lo hago así? ¿Por qué? La próxima semana es la última semana de nuestro periodo académico y la institución no nos deja a nosotros los profesores un amplio margen para poder calificar. ¿Sí? Después del 29 de mayo que es el último día ya te voy a atender a la ITA. Espérate un contigo. Después del 29 de mayo que es el último día académicamente hablando nosotros tenemos 30, 31, 2, creo como hasta el 2 de junio para poder ya ubicar todas las notas. Esa es una maratónica tremenda. Entonces, yo requiero desde por lo menos yo digo hasta este viernes porque yo necesito ya empezar a ubicar esas notas de los compañeros que están en modalidad de diplomado. Como finalmente hay compañeros que están en la modalidad de proyecto de grado, pues ellos eso sí se define ya es con la sustentación y demás, ¿no? Entonces, ahí tengo que esperar. igual de todas maneras yo voy a elevar consulta porque por lo menos dentro de lo que se hace normalmente en electrónica y mecatrónica es que con las notas de la sustentación se define cómo queda pues para los estudiantes. Entonces, no sé si de pronto aquí hay un manejo distinto que pues tengo que consultar para de pronto no equivocar. Pero de todas maneras sí necesito por lo menos con los compañeros del diplomado sí hacer esa pues estar ya como cerrando ese ciclo allí porque para mí es urgente, ¿sí? Ahora, yo podría si ustedes me lo dicen que es lo que ya les quiero preguntar para darle paso a Leida a la compañera Leida yo podría entonces como cerrarlos a dar 24 horas más por lo menos el día sábado hasta la medianoche si ustedes consideran pues pertinente hacerlo pues no hay ningún problema y si de pronto es todavía muy pronto pues estaría abierto a una negociación una concertación no nacional sino ya aquí de nosotros para entonces mirar a ver cómo yo me puedo ver bien bien beneficiado de igual manera porque necesito como ya les dije pues por eso es que hablo de las fechas entonces te escuchamos a Leida ¿qué quieres preguntar? y miramos a ver gracias profesor bueno profesor es que mientras que le va yo le envié el trabajo y también creo que le voy a escribir del correo de la institución a ver si entendí bien porque no no logré la verdad como pues entender al ciento por ciento me estás manifestando que tú enviaste el trabajo ¿qué es lo que se me entrega? en la tercera porque yo pues yo me voy a ir con el servicio de la red porque no me entrega y el como yo fui pues había enviado el no pues igual yo no puedo decir bueno yo no lo he vuelvo y lo termino porque ya no lo he pero ya hice un empleo hazme un favor a Leida te voy a pedir un favor porque esta vez sí me entendí ¿por qué no escribes ahí en el chat? yo te doy yo te doy tiempo para poderte leer bien porque si no no te podría dar como una buena respuesta a lo que has manifestado entonces escríbelo por favor en el chat porque la verdad no te entendí muy bien escríbelo allí yo te doy el espacio mientras habla la compañera Natalia Natalia te escuchamos hola profe profe lo que pasa es nuestro trabajo es estaberte con relación a los riesgos psicosociales sino que yo te lo había enviado el correo pero me acabo de dar cuenta que me quedó en bandeja de salida ya yo te nombré ahorita ¿cierto? sí señor ok espérate yo miro una cosa aquí la compañera Natalia Paredes si tú me hiciste entrega pero antes lo que me estás diciendo es que el más el que está completo es el que no ha salido todavía te quedó en bandeja de entrada te entiendo bien sí señor ya lo envié es el último que le llegó ah bueno listo no hay ningún problema solamente entonces hacer el envío Aleida estoy pendiente para entonces poder saber muy bien lo que tú manifiestas para entonces lograr como precisar el asunto les pregunto a los demás compañeros en relación a a la fecha de entrega está bien el día viernes o está bien que lo deje hasta el día sábado les escucho profe ¿de qué fecha? el sábado de la presente semana o sea que estaríamos hablando como fecha límite el 22 de mayo del 2021 hasta la medianoche duro profe duro bueno y para que no sea tan duro hasta cuándo negociemos aquí concertemos porque pues igual yo sé que ustedes son los dueños de su tiempo entonces quiero saber para que me puedan cumplir a ver si me sirve a mí o no te escucho o los escucho pues con relación a mis compañeras a mi grupo si nos falta definir el tema de los resultados ya los tenemos o sea ya los estamos haciendo pero nos faltaría digamos el presupuesto el presupuesto nos vamos a ir con el mismo presupuesto de lo que habíamos investigado la la pues el otro caso ¿se acuerda que nosotros empezamos con otro tema que nos sirve demasiado porque es prácticamente eso es lo que nos hemos gastado entonces digamos por ahí hemos adelantado y con respecto digamos nos faltaría las conclusiones las referencias pues es fácil porque se saca con lo que usted nos enseñó con la cita ¿cierto? ajá y y sería como dar el que todas las páginas concuerden porque siempre que le añadimos algo al documento se desacomoda entonces nos toca que volver a hacer eso y es muy fácil pero pues toma mucho tiempo por eso es importante tener en cuenta lo de agregar las las sesiones no eso les ayuda mucho para que lo puedan corregir entonces ¿qué ibas a decir profe? ¿qué ibas a decir? pues no sé profe no sé puede ser es que por ejemplo yo yo también o sea yo he sido muy juiciosa digamos con el trabajo que nosotros empezamos hasta de cero porque el otro no lo entendíamos muy bien pero pues o sea por todas las cosas que está pasando y más el trabajo por ejemplo a mí me tienen pero ahorcadísima en el trabajo porque una compañerita se fue y literalmente estoy cubriéndola a ella y a mí y entonces pues es duro ¿no? porque no le queda tiempo ni para estudiar pero pues a uno por los laditos le puede hacer lo que a nosotros nos falta pues no es mucho pero tampoco podemos hacer digamos pues algo bien estructurado entonces digamos podemos entregar algo básico pero pues no va a ser como cuando uno recién empiece digamos el proyecto porque por ahí yo me, mi profe literalmente nos está pasando eso que el principio queda bien bonito y después ya eso como caiga y la idea no es esa entonces puede ser pues no sé el domingo profe a las seis de la tarde que bueno no, listo entonces yo yo programo el link de entrega para el domingo listo como fecha límite porque la verdad como les digo pues ya uno conoce cómo es el asunto y yo requiero ir como ya saliendo algunas asignaturas por lo menos aquí afortunadamente pues ya muchas cosas van quedando claras entonces para mí es relevante poder al menos con ustedes pues iniciar el proceso final de calificación y desde ese punto de vista pues ya quedar listos entonces yo lo voy a dejar para el día domingo y tengamos presente que después del domingo ya ya se hace muy complicado aquí ya le he describido algo a ver ella me dice lo siguiente el miércoles yo le envié la tercera entrega no sé si le llegó el correo como no vi respuesta y sé que está dando prioridad a los que van a sustentar yo le volví a escribir por el correo de la institución para saber si lo recibió pero tampoco me contestó entonces no sé si lo recibió bueno entonces ya voy entendiendo que es lo que a Leida me dice yo te yo creo que yo ah sí ya recordé yo te di respuesta Leida sucede que ya recordé porque aquí lo tengo marcado en mi planilla yo te di respuesta ya tienes tú que revisar si 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 la has visto o no o si no yo te la vuelvo a rendir con mucho gusto yo revisé el documento pero el documento a pesar de que tú me indicas allí tercera entrega el documento solamente estaba llegando allí hasta la parte del marco de referencias o sea que solamente estaba involucrando la segunda entrega que de hecho la segunda entrega tú desde hace un buen rato la tienes ya calificada evaluada pues con la con la nota que no te fue mala entonces ¿qué pasó? el archivo que tú subiste si tú me estás diciendo que tenía la tercera entrega entonces pudo suceder que te equivocaste y me enviaste el que no era porque ese archivo no tiene lo que yo solicité para la tercera entrega en relación pues con la metodología que no era necesario pues involucrar todavía presupuestos estas cosas que son de lo ultimito pero la la metodología no estaba allí yo lo revisé bien mire página por página inmediatamente cuando ya lo logré revisar te escribí te respondí y entonces eso fue lo que pasó a la idea voy a no tengo aquí el correo abierto pero yo te di respuesta porque aquí lo tengo ya marcado yo sí te di respuesta del caso bueno ok sí ahí lo lo que es digamos lamentable para que por favor lo tengas en cuenta es que como no quedó incluida la tercera entrega pues como te estoy manifestando entonces no se te pudo hacer la corrección del segundo consolidado ya ese segundo consolidado o sea el primero y segundo consolidado como les dije en su momento pues lo habían abierto entonces pues ya dentro de la información que nos han dicho ya no lo vuelven a abrir ¿sí? entonces sí es muy importante la idea que lo termines bien con todos los ítems todos los apartes porque pues la idea es que el tercer consolidado te vaya bien para que no vayas a tener ningún tropiezo con la nota definitiva entonces eso para que por favor lo tengas en cuenta ok listo muy bien muy bien bueno ustedes ya por ese lado creo que ya vamos quedando pues con la claridad que se requiere lo otro es entonces mire para mí yo diría que hoy nadie va a sustentar ¿cierto? pues dentro de los compañeros pues que están de ahí ya para sustentar el proyecto de grandes ¿qué le puedo decir yo? yo recibía hace ahorita que cuando estábamos por ejemplo de iniciar la clase cuando nos estábamos hablando con los que ingresaron inicial al inicio recibí de Carlos Hernán y Miriam Juliano entonces pues para mí la idea es poder hacer todas las observaciones del caso una vez sustenten ¿cierto? y ahí ya entonces escucharlos y ya a partir de eso ya mire tengan en cuenta esto mejoren aquí tan 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 ¿sí? pero entonces atendiendo pues la solicitud de la compañera Miriam Juliana entonces voy a en este momento aquí a presentar el la el powerpoint de ellos el archivo entonces para yo rápidamente hacerles unas indicaciones y ya con base en eso entonces ya ellos puedan tener claridad ¿no? voy a cerrar aquí mi mi video ¿escucho? Profe eh usted de una vez va diciendo qué puntos hay que tener en la presentación como para guiarnos y tener la información pues venga que ya iba para eso como les dije cuatro días atrás para que tomen nota pues yo les ¿qué fue lo que yo les dije? que en la presentación incluyen todos los ítems que están en el documento es decir desde la introducción pasando por el capítulo del planteamiento del problema luego pasando desde luego pues por los objetivos la justificación el marco de referencial la metodología el cronograma de actividades el presupuesto que se requieren los resultados las conclusiones y desde luego la referencia o sea todos los puntos van no sé porque me imagino por lo menos yo veo que el director del programa de ustedes es muy activo muy dinámico y está en la jugada lo cual para ustedes es una bendición es muy buena entonces yo asumo que el profesor a los compañeros que van a sustentar lo más probable es que les compartirá pues la planilla final de presentación le dirá seguramente dentro de eso cuáles son los puntos pues que se quieren ubicar allí para la respectiva evaluación no sé ahora una recomendación que sí les hago a todos ustedes a los que van a sustentar la recomendación que les hago es pregúntenle o sea le pueden enviar un correo o si de pronto tienen pues la facilidad o la y la confianza de hablar con él telefónicamente o por whatsapp como sea entonces manifieste el profesor como ya pues prácticamente este mes de mayo está en el ocaso ya estamos pues a 12 días 12 días pasan muy rápido mire que ya tenemos 22 días del par y que hace que empezó eso para el que fue apenas ayer y ya van 22 días entonces el asunto es que pues le pueden preguntar pregúntenle si hay alguna plantilla pues digamos definitiva o si es la plantilla pues que ustedes quieran normalmente pues siempre es normal pues que se les hacía una plantilla para ello y lo otro es preguntarle si que puntos deben ir o sea los títulos pues si son todos que llegan en el documento o que les dice pero yo a ustedes les pido que muestren todo o sea introducción todo lo que ya le liste lo que está en el documento porque me parece que es pues fundamental eso ¿listo? entonces eso pues un punto bueno lo otro es aquí aquí en la en la portada de la presentación donde ya ubican pues sus nombres y los asesores y todo tengan en cuenta que me están degradando ¿no? porque yo soy magíster entonces ahí el especialista entonces eso pues no estoy molesto por eso sino que hay gente que sí se molesta entonces yo a veces en broma digo a mí me tienen que poner magíster al cuadrado pues por lo que yo ya les he compartido pero es broma mía el asunto es que de todas maneras yo diría que solamente allí van a ubicar ustedes pues el título un poco más grande diría yo que lo pueden hacer con un tamaño mayor y ya un poco más abajito los nombres de ustedes ya también allí con una letra más grande y no es necesario que presenten los nombres del asesor o los asesores yo diría que eso no va solamente el nombre de la obra y quienes son los dolientes y ya con eso listo para que pues por lo menos lo hagan así así por lo menos siempre es que yo me indico pues para este tipo de trabajos o de presentaciones ahora tengan en cuenta que pues cuando vi aquí la primera diapositiva se les olvidó lo que hicimos en el trabajo porque mire que Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales y Programa de Tecnología de Gestión Administrativa quedó mal escrito ¿por qué quedó mal escrito? porque como son nombres los nombres siempre la primera letra va en mayúscula eso por un lado y lo otro es que a veces lo que ocurre es que uno las instituciones y los programas académicos uno suele escribirlos en mayúscula pero en este caso no es crítico porque reitero yo diría que solamente es el nombre de la obra del trabajo pues que ustedes han hecho en la forma en que lo nombraron y sus dos nombres y ya ya con eso ya queda ahí listo bueno la introducción entonces aquí pues nosotros vemos pues como un texto allí dice este trabajo tiene como objetivo la caracterización de procesos para ser organizados adecuadamente en un mapa de procesos para la empresa Pidio Barlos R esta empresa que se encuentra ubicada en el barrio de los chorros de la ciudad de Cali se ha dedicado al entretenimiento en las noches de los fines de semana tiene un ambiente familiar en el cual se encuentran juegos de azar televisión y un ambiente musical que hace que el sitio sea muy ameno fue fundado en el mes de junio de 2018 por el señor Luis Arnoldo Ríos y es administrado por su hijo Sebastián Ríos bueno muy bien entonces hay un primer detalle allí tengan en cuenta que el logo institucional es el que está allí en el margen derecho inferior cierto la U pues que eso está como desde el año no recuerdo si es del año 2019 creo que desde el año 2019 tenemos ese logo ese logo es más bien reciente creo que a ustedes les tocó ese cambio diría yo cierto no sé o de pronto ya cuando llegaron ya estaba el logo pero el asunto es que el logo si es necesario actualizarlo porque es que miren ustedes que después de esta de esta miren que me ubicaron en el logo anterior si entonces este logo que es el segundo que tuvo la situación en su historia ya no está con nosotros ya hace parte de la historia entonces eso es un punto clave pues para tener en cuenta lo otro bueno la introducción a ver cuando uno tiene este tipo de trabajos de pronto bueno allí pues el texto que ustedes presentan pues de pronto no es que sea tan crítico no hay algunos aspectos que si uno lo escribe textual que ya le puedo decir cuáles son pero aquí en la introducción yo diría que de pronto ustedes pueden hacer un poco algo más vistoso aprovechando pues como esas opciones que entrega el office y bueno y en este caso dentro de powerpoint de tal manera de que ustedes acá entonces de pronto no tenga que escribir todo ese texto sino que escriben algunas ideas centrales algunos puntos que cuando ya ustedes vayan a sustentar les permitan recordarlo y ya ustedes ya lo mencionan con sus propias palabras ¿si me hago entender? entonces de pronto aquí yo diría que de pronto tal vez sería interesante ¿dónde es que está eso? por aquí hay una parte se me fue ah esta esta del smart art entonces tal vez diría yo ustedes pueden llegar y considerar algo así aquí varios así como una listica hay varios de algunos puntos que consideren relevantes para la introducción lo ponen pues como con colores variados para que se vea un tanto más vistoso o algo así ¿no? y de pronto que se vea pues como metalizado allí de tal forma que cuando ya eso se amplíe ya se ve mejor pero la idea es una sugerencia pues que yo les hago es que por lo menos allí ya ubican allí las palabras clave que ya con las palabras clave ya ustedes dicen listo ya con eso recordamos que es lo que tenemos que decir porque ojo y eso va para todos los que van a sustentar y los que no van a sustentar igual porque en algún momento tienen que hacer alguna presentación la idea es que no se lea hay algunas cosas que si se deben leer que ya vamos a mirar cuáles son pero el propósito es que no se lea ¿sí? el propósito es que no se lea porque esa es digamos la esencia de la presentación ya escucharla a ustedes el discurso y todos los aspectos pues que son relevantes allí entonces ese es un detalle pues que bueno es la sugerencia que yo hago pues aquí en esta parte por ejemplo aquí me parece que cuando hablan de la descripción del problema hay algunos aspectos pues puntuales ahí yo veo que por lo menos trataron de hacer lo que he sugerido para la parte de la introducción me parece bien pero entonces ese problema a ver cuántas 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 tiene aquí tenemos dos diapositivas bueno entonces démosle el nombre que tiene el el capítulo planteamiento del problema y entonces ahí ya ustedes dicen pues con sus propias palabras la descripción todo lo que han encontrado y es fundamental por lo menos aquí en la formulación del problema pues está la pregunta central pero también pueden ubicar allí para que no les quede ese espacio tan grande la sistematización ¿sí? entonces formulación del problema y sistematización del problema ahora si gustan aquí pues lo que es la formulación del problema si debe ir completo como la escribieron esa sí hay que escribirla completa y entonces cuando ustedes la van a presentar ustedes pueden decir bueno aquí ya de manera textual la formulación del problema dice lo siguiente ¿cómo puede el mapa de procesos beneficiar a la empresa de los evaluadores o sea la ley incompleta para que ya el asunto quede pues bien y lo otro es que sí sería importante que presenten la sistematización porque de todas maneras es un respaldo allí para eso me parece que esas sí van pues textuales lo mismo que el objetivo general y los objetivos específicos esos no se les quita nada se tienen que escribir tal cual como quedaron pues en el documento y eso sí lo pueden leer ustedes al pie de la letra porque pues finalmente contextualiza el trabajo que ustedes han hecho y ahí es como ya los evaluadores se van a enterar pues de lo que finalmente pasó aquí la justificación me parece que está bien la idea mire que ya por lo menos ya es claro que seguramente me entendieron lo que dije en la introducción pero sin embargo de pronto hay que tratar de mirar donde hay más texto o sea como que nos queda un poco más corto y hay un algo que yo no he visto recuerden que en su momento cuando nosotros iniciábamos entonces yo les decía a ustedes la relevancia que tiene tener indicadores no cifras si mal no recuerdo en el documento quedaron allí insertados entonces la idea es que por favor tengan cifras porque eso refuerza mucho el trabajo que ustedes las cifras pues que sean en el documento las que sean pues más relevantes y todo el asunto entonces eso por un lado de la justificación se saltaron al diseño metodológico entonces nos faltó el marco de referencias entonces es importante dentro de ese marco de referencias compartir algunos antecedentes los aspectos pues más puntuales más relevantes compartir las teorías que ustedes encontraron ¿cierto? para pues poder ya sustentar ese mapa de procesos pues para esta organización creo que ustedes también tienen marco conceptual entonces de pronto mostrar de los conceptos pues que ustedes consideren más relevantes entonces como ahí hay algunos aspectos que si no son de la autoría de ustedes vienen lo mismo por lo menos aquí ustedes lo tengan en cuenta fíjense que aquí está la situación con norma APA entonces también allí ustedes lo van a obligar ¿listo? entonces eso pues como para que puedan agregarlo allí ya lo otro en lo que tiene que ver pues con el diseño metodológico entonces bueno tipo de investigación yo diría que para la parte de la metodología seguramente ustedes pueden hacer como una imagen allí pues también hay algún esquema donde no tengamos texto sino que de pronto ya usted dice bueno tipo de investigación tal el enfoque si es cualitativo mixto o cuantitativo según lo que ustedes hayan definido entonces ya usted lo explica y de pronto ya podían ya compartir presentar cuáles fueron las técnicas instrumentos finalmente pues que ustedes consideraron en las actividades recuerden pues que esto va de la mano en las actividades entonces ahí ya puede ser digamos importante como incluir el cronograma pues que finalmente elaboraron y entonces de todas maneras bueno aquí ya ustedes están digamos hablando de los resultados entonces en estos resultados pues si ustedes creen que con lo que está aquí ya va a quedar toda la claridad del alcance que tuvieron pues no hay ningún problema lo que sí es importante es que en este punto quede muy claro muy claro como quedó ese mapa de procesos cierto porque pues finalmente era el propósito de ustedes ¿no? aquí creo que es este entonces ese es digamos el aspecto pues que va allí ser muy claros en la explicación porque de todas maneras hay que tener muy presente a ver cuando ya a ustedes les lleguen las 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 sugerencias y o recomendaciones que eso debe estar por llegar a ver que les dicen los evaluadores las personas que van a ser jurados ustedes entonces de acuerdo a lo que el evaluador el jurado les indique eso ya puede de pronto ser como una especie de de intuición de tendencia de que fue lo que él o ella encontró tal vez como más flaco allí entonces para que ya ustedes por lo menos refuercen eso y quede muy claro en el momento de la sustentación los resultados son claros ¿sí? porque es la esencia del trabajo de ustedes entonces eso tiene que quedar la información lo más completa la idea es que no omitamos nada obviamente muy resumido ¿cierto? porque pues seguramente ustedes les den un tiempo no superior a 20 minutos ustedes tienen que ser unos 20 minutos muy brillantes muy concretos para que ya desde ese punto de vista ya ustedes puedan entonces ya tener en cuenta las conclusiones me parece que así está bien pues finalmente uno muestra pues lo que se encuentra allí y eso ya ustedes lo ya pues lo refuerzan con su discurso entonces creo que es algo muy relevante y desde luego ya en las referencias pues las referencias iban en el formato normal esas sí no se les omite nada y interesante pues que ya ustedes hayan tenido en cuenta pues las indicaciones das entonces diría yo que ya con eso la presentación pues ya ya les puede quedar un tanto pues como más fortalecida a tener pues esas recomendaciones y y entonces para todos los compañeros ya es solamente que hagan por favor la la consulta y entonces desde ese aspecto fundamental pues ya queda entonces cuáles son los lineamientos que para nosotros vienen siendo desde luego importantes ustedes miren para la próxima semana yo diría que ya no vamos a tener más opens yo creo que ya hoy era el último para ustedes bueno y eso es una buena noticia entonces como ya en definitiva fueron cuatro grupos los que van a sustentar entonces yo quiero escuchar en ocho días a cuatro grupos ¿sí? la idea es que todos los compañeros deben intervenir ¿no? los grupos de dos intervienen los dos los grupos de tres intervienen los tres el grupo de una persona interviene obviamente la persona entonces los que ya son en grupo tienen previamente pues pues saber muy bien qué es lo que el uno va a decir qué es lo que el otro va a decir ¿cierto? para que no hayan haber choque de trenes ahí y pues no sobra porque uno de los grandes errores que cometen los estudiantes cuando van a sustentar es que no ensayan no sé si yo les comenté mi historia el día que yo iba a hacer la sustentación o la defensa de 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 uno de los proyectos pues que presenté al estudiar eh me daba media hora entonces yo armé un libreto y dentro de ese libreto pues hice varios varios ensayos porque la idea mía era no pasarme el tiempo ¿sí? o sea y que en la media hora que me daban yo lograra pues presentar todos los aspectos importantes del proyecto del trabajo realizado y también me interesaba o sea utilizar los 30 minutos completos que me daban a mí entonces ¿qué digo yo? no sé o sea yo digo 20 minutos porque es normalmente el promedio lo normal que se le da entonces por favor utilicemos bien esos 20 minutos o sea la idea es yo voy a tomar tiempo de ese día entonces yo les voy a decir vea utilizaron tanto tiempo eh o les o apenas utilizaron 10 minutos entonces ojo 10 minutos o sea desaprovisaron 10 minutos ¿sí? porque la idea es que no vaya a suceder eso ¿sí? entonces ustedes van a tener una ventaja muy seguramente y es el hecho de que como la sustentación va a ser en línea y máxime pues con esta situación que no sabemos cuándo vamos a finalmente pues a decir que ya todo se normaliza entonces como son los primeros días de junio entonces pues hay que esperar cómo estará de aquí a dos semanas el tema ¿no? pero el asunto es que es muy probable que sea pues así en línea me atrevería yo a decir que va a ser así entonces ahí tienen una ventaja que por lo menos ustedes van a estar viendo el tiempo pero el asunto es es normal y es necesario que ya hayan realizado pues algunos ensayos porque dentro de esos ensayos pues va a ser muy valioso para que ustedes escuchen para que ustedes lo graben para que ustedes miren finalmente si algún término no es el adecuado para que lo quiten todo vean todo en la vida es así o sea los grandes equipos independiente del deporte que representen miran todo eso los técnicos los coach son así pues o sea los que son buenos porque los que no lo son pues de pronto pues no nunca trascienden y en las organizaciones que son así también muy digamos dedicaditas y todo eso todas las cosas entonces eso ya viene libreteado o sea y no es que esté mal está bien pero entonces es porque es una esto ustedes tienen que verlo como su defensa del trabajo y lo que les va a dar la posibilidad de que ya o lo menos queden después de ese proceso como ya candidatos a tecnólogos porque ya solamente queda pendiente cuando se haga la ceremonia ¿cierto? entonces eso digamos pues como el asunto allí otra indicación una recomendación no sé si lo había dicho la vez anterior pero como lo más probable es que se utilice la plataforma de Teams entonces por favor el día que vayan a sustentar tengan un computador no vayan a sustentar desde un celular que el celular sea el plan B por si llega a suceder algo que ya no hecho días pues ya lo enteré yo ya había hecho algo al respecto pero eso es un plan B pero tengan un computador un portátil o un computador de mesa como sea porque lo ideal es que el Teams ustedes lo descarguen al equipo o sea no vayan a sustentar desde la web porque desde la web hay un problema desde la web no sé si ya lo han notado no les da todas las herramientas que uno sí tiene cuando uno lo abre desde la desde el escritorio ¿si? entonces ahí quedan limitados lo otro que les iba a decir es que tengan allí de la presentación en PowerPoint guarden un archivo en PDF ¿si? por si las moscas a veces internet se luce ¿si? se luce en el sentido de que cuando uno espera que el ancho de banda esté bien entonces sale a reducir que ahí es cuando ya uno se escucha yo creo que han tenido que escuchar a alguien así pues no sé si a mí me han llegado a escuchar algún día de esa manera pero entonces muchas veces ustedes le pueden ayudar a la plataforma ya no abriendo el PowerPoint que es más pesado sino un PDF que es más liviano entonces para que les marche bien ¿no? esas son detallitos situaciones que es importante tener en cuenta porque el propósito es que el día que ustedes sustenten les vaya bien ¿si? entonces les vaya bien desde ya yo espero cuando ya eso suceda pues recibir un correo donde ustedes me puedan compartir su experiencia como les fue para ya pues felicitarlos ya en concreto y entonces nos vemos en ocho días yo creo que ya con esas indicaciones pues ya para todos pues seguramente atendiendo el asunto tenga que marchar bien ¿listo? entonces bueno yo creo que ya con eso entonces podemos dar por terminar la sesión y no sé si hay alguna pregunta ok con mucho gusto con mucho gusto bueno entonces así quedamos en ocho días pues los cuatro grupos listos para escucharles yo les voy a dar a cada uno veinte minutos y ahí el tiempo que tenemos para la próxima sesión es más que suficiente para escucharlos a los cuatro así que les agradezco mucho su acompañamiento en la sesión de hoy y así quedamos pues se me cuidan feliz noche chao chao gracias profe profe buena noche feliz noche profe hasta luego profe adiós que estén bien chau 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 chau